10 de la mañana, salimos de las flores de inmigraciones, 10 y media, nos habilitaron el pase, ya estamos en la cordillera de los Andes, se puede ver, estamos yendo para nuestro destino, para los cielos eternos que se ven allá al fondo, rodeado en montaña, majestuosa, la verdad, muy imponente. 4600 metros y seguimos subiendo. La belleza del paisaje es indescriptible y me ayuda un poco a olvidar el peligro, el miedo de caer al vacío. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más aguantarán los paisajes del mundo del maltrato humano? ¿Cuánto más podremos seguir apreciando estos hermosos regalos visuales que nos otorga la naturaleza antes de caer al vacío?